Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, había comprado apartamento en el edificio donde vive Abinader. La red de propiedades que a título personal o a nombre de empresas le son atribuidas a Juan Alexis Medina Sánchez por el Ministerio Público. Es tan diversa que incluye un apartamento en la segunda planta del mismo edificio donde recibe junto a su familia, reside actualmente el presidente de la República, Luis Abinader, en el ensanche Paraíso. Se trata de uno de los tres apartamentos cuya propiedad el Ministerio Público le atribuye al imputado Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. El apartamento ubicado en la Torre Lloret, Lloret de Mar, fue comprado por el imputado a una pareja de extranjeros que aún lo ocupe pese a haberse materializado la transacción, lo cual no había sido informado aún a la sociedad o asociación de condóminos. Desde hace años, la familia del ahora presidente Luis Rodolfo Abinader Corona vive en ese edificio del ensanche Paraíso. En ese mismo sector, Alexis Medina es propietario de un apartamento en la Torre Mediterránea. En la avenida George Washington también es propietario de otro inmueble en el condominio, bueno, en la gran extrema belleza de condominio de Malecon Center. Alexis Medina compró la propiedad en el edificio Torre Lloret del Mar, a pesar de que desde 2012 Abinader ha sido contendor electoral del hermano del imputado. El expresidente Abinader fue candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno en esa oportunidad y que lo enfrentó por la presidencia de la República en 2016. El hallazgo que sorprendió a los investigadores está contenido en la solicitud de Medina, en la solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público ante el juez coordinador de los juzgados de la instrucción que tiene programado conocerse este domingo. Algo extraño pareciera como si anduviera detrás de Abinader, donde quiera que tiene una propiedad, también aparece Alexis con otra. Viendo también que es un gran significado, como los ricos se buscan los unos a los otros, están cerca y para poder tener esa calidad y ese precio hay que tener mucho dinero. ¿Qué opinan ustedes de este caso? ¿Creen que quizás hay alguna persecución de parte de Alexis con el entonces ahora presidente, pero en ese momento candidato? ¿O persona que enfrentaba a su hermano? ¿Qué creen ustedes? Dejen sus comentarios, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Active la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba829music y el mío personal, arrobaadanlester. ¡Nos vemos! En el próximo video